Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de horquillas invertidas, como las de esta moto. Esta moto es una Kawasaki R, año 2008, es una ZX6R, y bueno, tiene prestaciones muy buenas, ya que es una moto prácticamente, podría hablarse de circuito, entre ellas, quizáos qué pedazo de chasis, basculante atómico, y cómo no, horquillas invertidas. Es muy común ver en las customizaciones actuales, la gente incorpora este tipo de horquillas invertidas, puede ser de las Yamaha, Suzuki, en resumen, de los modelos R del año 2000 en adelante. Hay muchas motos R que se siniestran y queda pues para despiece, por ejemplo, los componentes de una R1 o de esta misma moto, fijaos el basculante. Esto si lo adaptamos en una moto clásica, como por ejemplo una BMW, la que tenemos aquí atrás, sin duda ganará en prestaciones. Otra cuestión es, si verdaderamente hace falta. Cuando sacaron estas motos, esta era una versión RS, R100 y RS, era lo más de la época, años 80, y bueno, ya veis estas barras de horquillas, no son invertidas, son las convencionales. Hace falta, mira, tenemos aquí el emblema, R100, RS, RS es lo deportivo de entonces, y 100 equivale a 1000, la cilindrada de la moto, era lo más. En resumen, hace falta un cambio de horquillas, ponerle a esta RCN RS horquillas invertidas. No, no hace falta, para nada. Estas motos, tal cual salían de fábrica, eran perfectamente funcionales, deportivas, etcétera. Lo que sí, nunca le va a venir mal la instalación de componentes actuales, nuevos y mejores. Por eso que se pueden homologar. Si realizamos una mejora, como por ejemplo un cambio de horquilla, se homologa. Si realizamos una peora, por ejemplo, a esta moto colocarle una barra de horquilla de la RCN RS, eso no nos lo permitiría. En resumen, no es obligatorio, ni mucho menos, el cambio de horquilla. Si tenéis los medios, os apetece y demás, pues lanzados a ello. Por ejemplo, aquí tenemos una Yamaha SZR 660, es una moto muy poco vista, mira si pasas hacia adelante. Es una moto de los años 90 y viene ya con las horquillas invertidas. Es una moto monocilíndrica, de 660 centímetros cúbicos y ya incorporaba las horquillas invertidas. Era una moto R, pero con motor no R. Era una moto muy rara en la época. Ahora no están muy cotizadas, en su momento sí que se pagaban y es por ello que vendieron muy poquitas unidades. Pero bueno, a partir de los años 90 fue cuando empezaron a incorporar las invertidas. Quizás las primeras invertidas no eran lo mejor, pero hoy en día están muy desarrolladas. Y, por ejemplo, un tren delantero de una horquilla moderna buena puede rondar los 1.000, 1.500 e incluso 2.000 euros. Y esta moto, por 1.500 euros, la tenéis completa. Así que bueno, ya veis que hay bastante oscilación en los precios y, en definitiva, si queréis montar invertidas, adelante, se pueden homologar. Es un trámite que luego hay que pasar por ingeniería, pero bueno, con tiempo y dinero se puede hacer todo. Así que eso es. Venga, un saludo.